Gracias John Hernández, buenas tardes. A esta hora de este domingo de resurrección nos encontramos en el municipio de San Víctor, en la provincia de Fayad. Aquí hablaremos con el director provincial de la defensa civil en esta demarcación. Hablamos con Vázquez, cuéntame la situación hasta ahora. ¿Hay que felicitar a la población por el comportamiento mostrado hasta este momento? Sí, nosotros estamos muy agradecidos por el comportamiento de la población en el sentido general, ya que han captado el llamado que nosotros como autoridades hemos hecho. Pero también debemos agradecer nosotros y felicitar la labor que han realizado todas las autoridades, que nos unimos una vez más para que este operativo Semana Santa fuera exitoso como los dos últimos años anteriores. Agradecemos inmensamente a la DGCEP, a la Policía Nacional, por todo el trabajo realizado, la Cruz Roja Dominicana. Agradecemos a todos los miembros voluntarios de la defensa civil que una vez más se unieron a esta causa que es el de salvar vidas de esas personas que salen a vacacionar en la Semana Santa. Agradecemos a Víctor Alfonso Vázquez, quien es el director provincial de la defensa civil en la provincia de España, desde el municipio de San Víctor. Regreso entonces con ustedes para Minuto a Minuto del Grupo de Medios Telemicro. Yo soy Miguel Ángel Arroyo Ramos.